Otro caso de abandono de un bebé se registró en la capital del país. Ahora fue localizado el pequeño dentro de una bolsa de plástico en un baño de un local de comida. De acuerdo a un comunicado personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adscrito al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, rescató a un bebé abandonado en la colonia residencial Cafetales. Los operadores del Centro de Comando y Control Sur informaron que en la avenida Cafetales, dentro de un local de comida, habían abandonado a un niño. Al acudir, los uniformados se entrevistaron con el personal de limpieza, quien refirió que, al hacer el aseo de los baños, observaron que dentro de una bolsa se movía algo y al abrirla se percató que era un recién nacido. Por este motivo, los oficiales solicitaron los servicios de emergencia hacia ese punto de Xochimilco. Para valorar los signos vitales del bebé, al lugar acudieron paramédicos del ERUM, quienes atendieron al recién nacido que aún presentaba el cordón umbilical. El niño fue trasladado a un hospital para recibir la debida atención médica pediátrica. En tanto, se dio parte a las autoridades correspondientes quienes realizarán las investigaciones del caso.